Y ahora conozcamos las situaciones sobre volcanes y especialmente lo que está pasando con el volcán Santiago, porque en las últimas horas y los últimos días ha estado en constante erupción, pero esto es lo que indica la Conred respecto a la actividad. Desde el 11 de diciembre hasta esta fecha, el volcán Santiago ha estado en erupción. Es por ello que consultamos con el portavoz de Conred, David de León, para que nos comente la problemática y la prevención que debe de tener las personas que viven alrededor de este volcán. Ya el 16 de diciembre se observó una mayor cantidad de flujo de lava. Es parte de la actividad de extrusión de magma que se está presentando en el lugar. Es prácticamente la visibilidad del flujo de lava en este lugar. Y las avalanchas, que es lo que ha llamado la atención también en las comunidades o en las fincas aledañas que se puede observar. La otra situación es que tenemos condiciones de poca nubosidad. Eso permite que se observe durante el transcurso del día la actividad que el volcán Santiago está presentando. Parte del trabajo que también hemos realizado desde la unidad de prevención de volcanes de Conred en asesoramiento a las autoridades municipales y también departamentales, el estar atentos a cualquier cambio adicional que el volcán pueda presentar. Ante la actividad observada en el volcán Santiago, el experto brindó algunas recomendaciones para la población que habita en áreas aledañas. Se han emitido los avisos correspondientes para la población, para las autoridades. Y en el caso del Santiago, lo que tenemos identificado en este lugar y con quienes se ha trabajado ha sido principalmente con algunas comunidades, pero principalmente con las fincas que se encuentran alrededor, que es parte del comportamiento y de la información que ellos nos están trasladando también ante la actividad que el volcán pueda estar presentando. Al igual que el llamado que hacemos en estos momentos también a los turistas es a no acercarse, porque como tenemos mayor visibilidad, las personas se acercan más al volcán o en su momento también suben al volcán Santa María. Pedirles no hacer ese tipo de actividad en un radio por lo menos de cinco kilómetros, porque en algún momento el volcán también con explosividad que presenta puede generar algún tipo de explosión fuerte y esto generar que material volcánico llegue a por lo menos cinco kilómetros alrededor.